Guaraz región Ancash Lacto Kupe Ganja, turistas con digitación de T podium. Sao por Uay Nisjampi. Sao es un año que se los viven a turistas con A varen Nampag. Sao en el Provincia Huayri, Parque Nacional Huascaran Nisjampi. Reti Orjo para Huat Nampi. Sao en el año de Murawatajo a T Waylán y Tilrolesa Nisjanta. Sao es lo que tienen y se va a partir de un año que se les va a bailar. Llega les va al mes en el metro. Sabemos que busquen turistas con un appurino Nampag en el centro de la Vía Fertena. en China, en China, en China, en China.